lote número 43 son siete vacas paridas con cuatro crías hembra y tres crías macho el peso total para ellas es de 4.020 kilos peso promedio para cada una de 574 kilos procedentes de puerto boyacá la base es de 7.500 pesos por kilo pesadas a las 9 y 48 de la mañana lote número 43